Y el partido de vuelta entre Club Deportivo Águila y Alianza será a partir de las 2.30 de la tarde. Los precios van desde 5, 10, 18 y 20 dólares. Y en más noticias, Rafael Alfaro buscará la clasificación a Río 2016 en Bermuda. Dicho atleta de natación, participará en el Campeonato Nacional de Natación de Bermuda, del 19 al 22 de mayo. Más de 100 atletas entre masculinos y femeninos se darán cita en este evento, que es clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Río 2016. El evento inició ayer con las pruebas de 50, 400, 800 y 1.500 metros libres en ambas categorías. Hoy viernes se desarrollarán 13 eventos y el sábado se nadarán 12 pruebas, entre ellas la de 100 metros pecho, en la que competirá Alfaro. Estamos súper bien con los entrenos de acuerdo al sistema. Todo está alineado y solo queda ejecutar la orden, dijo el tritón respecto a su competencia en la prueba de los 200 metros combinados el domingo. Alfaro buscará lograr la marca A en esta prueba que es de 2 horas con 28 segundos, para asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de Río.